¿Qué tal damas y caballeros? Ya estamos de regreso y que rápido Antaurus, estamos listos y dispuestos para ingresar a la siguiente serie, el mejor de 5, ya lo habíamos anunciado, algo que todos ustedes estaban esperando, la gran mayoría de ustedes, según estoy viendo en el chat, aprovechamos de mandar saludos a todos quienes nos están viendo, pero esto será Jim Rising contra Wingyan, dos jugadores Grandmaster, un streamer favorito de muchos, y Wingyan que siempre ha estado como un poco más abajo, cierto, no en el sentido de nivel, sino que nunca se ha expuesto tanto, y nunca ha llegado también a fases tan críticas de Copa América como hasta ahora, le fue bien en una Copa América, no recuerdo si el 2013 o el 2014, llegando hasta un top 8 en una de las temporadas, y ahora está de nuevo en este top 8, empezando ya esta serie al mejor de 5. Así es Swappy, y bueno, como bien comentábamos, en la parte superior del mapa, la parte superior izquierda de Echo, Swappy, encontramos jugando de color rojo a la Rockstar Mexicana, entonces nadie más y nadie menos que Jim Rising. Y en la parte inferior derecha tendremos al Protoss de color azul de Team OVP, él es el Protoss chileno, nada más y nada menos que Wingyan. Y bueno, acá es donde volvemos a mencionar, ¿verdad? Los nuevos equipos, la nueva incorporación de equipos en lo que es el Star Wars 2 competitivo, vemos al Team OVP también metido en esta ronda de 8, ¿se podría llamar Swappy? Ese es el quote del paladín en Hearthstone, ¿o no? Justice Demands Retribution. Ah, sí, sí, sí. Y Wingyan que no se sabe la frase y dice, yo te daré muerte. Esa es la de la pícara, yo te daré muerte. Pero ese es en español de España, ¿no? Sí, sí, en español de España, sí, porque el otro sí es, Justice Demands Retribution, sí es. Ah, sí, ese es en español latino, ese sí. Ajá, nada más. Pero yo creo que no hay como el de saludo, el de Gul'dan, de lugarlo. Es bastante, bastante gracioso. Pero no me hables de Hearthstone Swap porque voy a empezar a decirte todo. Estamos. La verdad es que mejor no. Protoss vs. Zerg, Team Brawl contra Team OVP, Chile contra, bueno, México contra Chile. Vamos, cuál va a ser el opening por parte de Wingyan que ya lo vimos jugar un Protoss vs. Zerg. Uno de ellos, bueno, contra Bayrada, donde perdió 2-1 y después nuevamente contra Bayrada, donde ganó 2-0. Así que logró dar vuelta la situación. Estaba complejo para... para Wingyan. La primera serie principalmente se vio derechamente mal en esa primera serie. Y cuando jugó incómodo la segunda, la jugó mucho más cómodo, controló las dos partidas de principio a fin. Y se llevó esa victoria fácil, rápida y contundente que lo trajo hasta esta ronda top 8 de Copa América. Wingyan, esta... esta Gatewood Expand por parte de Wingyan no es tan común de verla. No es tan común de verla. Mayormente construyes el Lexus después de la Cigaratic Core, ¿verdad? Ah, por parte de Wingyan lo ha hecho bastante rápido. Construyó la Gatewood como si fuera una forja y después, de repente, en cuestión de segundos se ha construido ese nexo. Así que en cierta parte va a estar desprotegida esa segunda base. O sea, un ataque de Zerlings, una presión de Zerlings, podría tranquilamente hacer un excelente hostigamiento a la base de Wingyan. Sí, pero ambos se conocen, Antaurus, son amigos también. Así que saben que quizás estas agresiones tempranas no se van a ver. A pesar de que Gym Rising es de esos jugadores que es capaz de diferenciar entre un amistoso, un showmatch y también un... ¿Cómo se llama? Un partido de Copa América, ¿cierto? Sabe que lo tiene que ganar, sabe que tiene que llegar, ojalá llevarse esto de forma segura con un 3 a 0. Pero también es un jugador tierno, le gustan sus amigos, siempre está acompañado, trollea con ellos también. Entonces no quiere abusar, como le dice él, de sus amiguitos. Así que yo creo que por eso mismo vamos a tener series donde no veamos muchos chis, pero sí vamos a tener juegos sólidos por parte de ambos. Así es, Swap, y entonces veremos lo que sucede en los siguientes instantes. Metabolic Puss en camino por parte de Jimbo y por parte de Wingyan ya la forja ha sido construida y la excelente barrera por parte de Wingyan. Ya como que le da más tranquilidad, al minuto 5 va a estar más que resguardado. Sí, exactamente, tiene su forja, tiene su segunda gateway también en producción. Lo que tiene Wingyan es principalmente esto, que siempre juega muy grilla al principio, muy poco seguro, ¿cierto? Que deja algunos espacios, pero un momento ya entra a su espacio de comodidad como está ahora. Ya tiene su barrera, tiene un celote bloqueando, tiene su núcleo de nano de Risa. Ahora es cuando se empieza a ver a un Wingyan más sólido, cuando se empieza a trabajar en estrategias. Y nuevamente Antaurus, su opening de siempre no falla, Stargate. Sí, Stargate. Stargate en sí es bastante versátil. Puedes decidir por ir por un Oracle I, para obviamente llevarte a algunos trabajadores o por ahí una Queen que está fuera de posición. O también puedes decidir por ir por el Fenix, que obviamente te da esa tranquilidad de limpiar el mapa, de hacer que tu enemigo carezca de control de mapa, de visión de mapa con los Overlords. Entonces, vamos a ver qué es lo que decide Wingyan por ir el Oracle First o el Fenix First. Y va a ser el Fenix, lo que significa que quiere el dominio de la visión del mapa. Tercer gas, no, segundo gas en camino para Jim. Va a tener su propia madriguera de cucarachas. Y generalmente a esta altura del Zerg ya se siente como preocupado, ¿cierto? Por eso mismo, manda un Overlord hacia la natural donde se va a encontrar con este Fenix y va a decir, ok, opening de Portal Estelar, como siempre, como tiende a ser Wingyan. Pero a esta altura, cuando la tercera base, cuando uno tiene su tercera base y le quiere sacar provecho, es cuando uno dice, aquí es cuando el Protoss quiere llegar. Aquí es cuando el Protoss me quiere hacer sus ataques con muchas Gateways, muchos Zelots. Por lo tanto, voy a sacar mi madriguera de cucarachas. Me gusta que esté sacando el 1 de ataque también para sus Zerglings, que ya tienen velocidad, por supuesto. Y quiere asegurarse, ¿cierto? Y para eso, hace un buen scout con sus Overlord. Se mantiene activo también con estos Zerglings. Quiere ver si hay tercera y cuándo, porque es algo que caracteriza a Wingyan. Ser como bien poco predecible en si te vas a expandir o no. Y es la facilidad que le da este build, este opening, con ese Fenix. Exactamente eso también. Entonces, uy, ¿qué pasó con mi mouse? No podía ver bien el juego con el mouse. Se había lenteado totalmente. Más uno de ataque entonces por parte de Wingyan, Swap y Jim Rising, que no va a contar con ese más uno de defensa. Lo que significa que los Zerglings van a sucumbir a solamente dos cuchillazos por parte de los Zelots. Lo que sí es ese más uno de ataque que le da una postura bastante agresiva, ¿verdad? Swap, una postura bien, bien, bien agresiva a Jim Rising. El Fenix que ya, los Fenix han logrado dominar todo el mapa, toda la visión de mapa. Lo que obviamente le permite estar un poco más sólido en lo que es, bueno, en lo que es anticipar la defensa de su base. Y la tercera base que va a ser tomada. Sí, Jim Rising se acerca ahí con los Lynx y dice, ok, todavía no. Todavía puede ser algo a dos bases. Y fíjate cómo se mueve, ¿ah? Sabe que el opening con Stargate te deja un poco débil, especialmente con son Fenix. No hay Void Race. Todavía no hay complejo de robótica. Está recién saliendo. Y aquí es cuando viene Jim Rising y dice, voy a tratar de castigar tu tercera. Muchos Zelots acá, pero recordemos que estos Lynx tienen el 1 de ataque también. Al igual que esos Zelots. No, todavía no hay un 1 de ataque. Los Zelots, ¿dónde están listos? Los Zelots, ¿cuál fue el 1 de ataque? ¡Oh, my God! El Surround, no lo puedo creer. Esto sí que es bastante efectivo por parte de Jim Rising, muchachos. Y los Roaches, los Roaches pueden lidiar contra esos Pylons. Sin embargo, ya llegaron estos Fenix para NC. Creo que el principal labor de los Zelots va a ser lidiar contra las Kukas, ¿verdad, Swap? Es lo más importante que tiene que hacer en esos momentos. Acaba de perder la tercera. No va a poder contar con esa tercera a tiempo. Nuevamente, los Zelots no pueden lidiar contra estos Zelots, ya que no tienen el 1 de ataque todavía finalizado. ¿Dónde está el Kronobus en esa forja, Swap? Todo lo está haciendo. No, es algo que generalmente le falta a Winyan, ¿cierto? Activar ese Kronobus. Siempre vemos un Nexus con mucha energía. Y aquí nuevamente moviéndose cuando uno estaba a salvo. Imagínate, con Fenix debería tener un Scout total, ¿cierto? De la base de su rival. Y es muy probable que lo tenga. Pero, ¿habrá visto la doble cámara de evolución? No, no ve que hay una Spira tampoco. No ha visto nada. Y eso es algo que me molesta un poco sabiendo que tiene Fenix, Antaurus. ¿Por qué no ir a scoutear, aprovechar, ver bien todo? Hubiera podido anticipar esto. Haber estado en buen posicionamiento, pero no. Nuevamente lo sorprenden. Gran cantidad de links con un ataque. Ojo, eso sí, Antaurus. Pero aún así son muchos. Es demasiado enjambre. Sí, es demasiado enjambre, como lo acaba de decir, Antaurus. Estos mandos a los dos nos hacen respetar en ese instante porque como que ya no necesitan tres golpes para matar a un Zerling. El Boy Raid en sí también ha sido un buen papel ahí. Atacando bastante rápido a las Roaches, acabando con ellas bastante rápido y también lidiando de una manera efectiva contra los Zerlings. Pero es un Gym que ya está tomando la cuarta base. A lo que obviamente lo coloca en una posición totalmente buena. El Gym ya ha sido expandido de una manera totalmente acertada. Lo que le da también la decisión en lo que es el enfrentamiento. Entonces, Gym está muy sólido en este match de Swampy. Muy sólido. Sí. Me molesta un poco, Antaurus, el hecho de que no hayas cauteado con esos Fenix. Es como que te has dado el trabajo de matar todos los Overlord Skies del mapa y has terminado con la visión de tu enemigo del mapa y tienes los Fenix para obviamente también tener la visión ahora tú del mapa, pero dejas que tu enemigo te haga un ataque de Zerlings como si no tuviera Fenix. Eso, o sea, exacto. Haber cauteado el 1 de ataque, bueno, en realidad vería la cámara de evolución moviéndose, ¿cierto? Pero por lo menos te dice, se está moviendo. No estoy seguro si va 1 de ataque o 1 de armadura. Voy a dejar por acá mi Fenix para ver sus unidades. Ya se está moviendo Gym Rising con mutas y corruptors, lo que va a poder eliminar estos Fenix y también ese Void Raid rápidamente. Los corruptors dejaron de ser controlados en ese momento. Pierde dos de ellos, va a perder un tercero y solamente los primeros dos persecutores que empiezan a aparecer. Sí, no hay más que un canon para defender la base. Obviamente esos Fenix pasan totalmente mal contra los corruptors. Solamente tiene Sentrys para aliviar contra el ataque de las mutas. Y de todas maneras, Gym decide retroceder. A pesar de que está en una posición bastante... Es que logró cancelar la tercera. Logró cancelar la tercera nuevamente. Y ya estamos a un minuto 14 y un Protoss sin tercera. Le duele mucho, mucho a Wingyan. Pero hay muchos Protoss que a este momento ya dirían, ¿sabes qué? Ya no la saqué. Ya es muy tarde. Voy a tratar de ganar a dos bases. Pero es demasiado Gym Rising, Gantaros. Hay muchas mutas, muchos corruptors. Cae el núcleo de la nave nodriza. Cae en Sentrys también en ese momento. Lo que le deja espacio a una gran cantidad de links a poder volver y hacer daño. Esto es Gym. Esto es Gym, Swamp. Esto es Gym, lamentablemente. Es... Es Gym. Es Gym. Es el nivel con el que cuenta Gym. Es un jugador con un excelente nivel, con un excelente poderío. Es la principal razón por la cual la gente lo quiere mucho. Muy aparte de su excelente forma de ser. Y bueno... Todavía no, sí. Todavía no. A más atrás, Wingyan se está defendiendo. A pesar de estar con prácticamente la soga en el cuello, se está defendiendo bastante bien. Hay una buena cantidad de mutas y de corruptors en la posición de... No te sobreextiendas, Wingyan. Oh, oh, bien ahí. Corrupción, corrupción en cada uno de esos persecutores. No se tiene que sobreextender. Tiene que sacar sus persecutores con esos Celots también. Más persecutores siendo transposicionados. Tiene que tratar de hacer un micro de parpadeo en estos momentos. Porque es lo único que le puede quedar, que le puede dar la vida a Wingyan. Pero creo que son demasiadas mutas. Un Fenix viene acá, pero hay corruptors también. Puede que aguante nuevamente. Vienen unos Zergis detrás. Pero recordemos que estos Celots son especialistas en eliminarlos. Pero no cuando son demasiados perritos. Y esos persecutores caen rápidamente. Y ahora sí que sí, la agresividad se consolida para Jim. Sí, adiós InBortals, adiós Stalkers. Salen uno de los Stalkers más desesperadamente para tratar de defender. Pero la cantidad de mutas y su excelente Bones Damage con esa cantidad de upgrades con la que contaba. Ya le permite acceder la victoria al jugador de México. Excelente, Jim Rising. Demostrando por qué es que está tan bien posicionado en lo que es nivel.